Bueno, teníamos tres segundos, no lo logramos. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Necesitamos para hacer un poco más de entrenamiento. Me quedé así yo. No, yo creo que fue muy poco el tiempo. Hay que seguir practicando. Bueno, Adri, contanos acerca de la importancia de cuidar nuestra alimentación, siempre con buenos consejos. ¿Cuál es la propuesta del día? Bueno, hoy vamos a hablar sobre signos de alerta para detectar trastornos de la conducta alimentaria. Ay, qué bárbaro. Estamos en la semana de concientización sobre los trastornos de la conducta alimentaria que va desde hace unos días, desde el 24 al 1 de marzo. Y durante todo este tiempo se están haciendo un montón de actividades como para que tomemos conciencia, ya que, ¿sabían ustedes que hay alrededor de 600 millones de personas en el mundo que están padeciendo algún trastorno en la conducta alimentaria? Seguro. Eso es muchísimo. ¿Y qué engloba? Engloba trastornos como bulimia, anorexia, trastorno por atracón, síndrome del comedor nocturno y también los tanes, que son como los que no llevan, no tienen como un diagnóstico concreto a bulimia, pero hay síntomas dando vueltas. Acá también entran estas personas que están obsesionadas, creo que se llama ortorexia, comer comidas saludables, eso nomás, y dejan los nutrientes y demás de lado. Y bigorexia también, creo que había otros de los que hacen demasiado entrenamiento. Hay como una serie de trastornos, pero acá, más allá de aprendernos el nombre, cómo es, o sea, lo que vamos a tratar es como de detectar, o sea, pequeños signos de alerta que nos van a ayudar a decir, acá algo está pasando y como padres o como, a ver, si bien es cierto que normalmente lo más común es que esto se presente en la adolescencia o en tanto mujeres como hombres en la juventud, también puede presentar mujeres ya o hombres de edad avanzada que no fueron tratando a tiempo el trastorno. Eso puede traer repercusiones, por ejemplo, bueno, sabemos que la anorexia puede llevar incluso a la muerte, ¿verdad? A la muerte, sí. La infertilidad. Pero otras causas, por ejemplo, esto del trastorno de comer de noche, no conocía yo. Trastorno es el síndrome del comedor nocturno. Comedor nocturno. Sí, sí, sí. Te vas y comes a tracones hasta aguantar durante todo el día y de noche. Bueno, es un poco más complejo que eso. O sea, no necesariamente es que me aguanté, sino que los trastornos de la conducta alimentaria tienen una serie de factores que causan. Es algo complejo. ¿Es peligroso, por ejemplo, ese trastorno? Sí, todos tienen un riesgo muy grande para la salud porque, a ver, de hecho, comer grandes cantidades de comida genera un desequilibrio enorme porque no es que me comí una pizza entera, o sea, es que me como una cantidad realmente muy grande. ¿Cómo, por ejemplo? Y, bueno, un atracón puede ser comerme, no sé, la olla de arroz que sobró, dos o tres paquetes de galletitas enteros, o sea, esa es una cantidad que... Y eso lo escondes porque lo haces en secreto, en teoría, a mí más que no se lo haces cuando los otros ya duermen. Claro, pero no necesariamente es algo de lo que la persona está muy consciente en ese momento, o sea, cuenta después. Ah, tipo, ¿qué hice, verdad? Es como que entras en un estado así raro. Sí, es desde la impulsividad, por eso esto necesita un tratamiento. Pero, a ver, para que haya un tratamiento tiene que haber una detección. Y algunos síntomas o algunos signos de alarma que nos tienen que llamar la atención tiene que ver con, por ejemplo, a ver, una persona que haya comenzado una dieta, que es súper bien, está súper festejado, digamos, socialmente, una persona empieza una dieta, pero empieza a ser muy rígida la persona, muy, muy, muy rígida. Eso lleva, por ejemplo, a que se preocupe si medio gramo más o medio gramo menos no cumple con la pauta. Inclusive esto, la persona puede estar como viendo afectada su vida social, deja de ir al evento para no comer o para no salirse de la regla. O sea, hay alteraciones en el cambio. Incluso autoestima, ahora se siente bien cuando cumple y se siente mal consigo misma si no cumple. Por supuesto, por supuesto. Y las personas se castigan también. Sí, también, también. O sea, la culpa te lleva a... Pueden haber métodos compensatorios, ¿sí? También muchas veces las personas que están entrando a un trastorno en la conducta alimentaria empiezan a decir, no, yo ya cené. Yo ya cené y no cena con la familia, no come con la familia, come sola. Empieza a decir que, o sea, como que cosas que no necesariamente son verdad, ¿verdad? Como no comió, pero dice que sí o que no tiene hambre o da muchas vueltas en el plato de comida, empieza a ser muy selectiva. Adri, recordanos tus redes porque siempre nos quedamos cortos de tiempo. Bien. Me encuentran en Adri Vargas Nutri, en Instagram como Adri Vargas Nutri y ahí vamos a seguir hablando sobre todo lo que tenga que ver con el trastorno de la conducta alimentaria. Sobre todo esta semana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y como siempre agradecemos a la Serenísima por este espacio dedicado a la salud alimentaria. Vamos a hacerlo.